y qué tal raza bienvenidos a un vídeo más del canal y pues nada simplemente les vengo a traer la última build que hice de hecho ya la subí en el canal también y pues bueno básicamente aquí como borra a Lilith que creo que es el boss más difícil del juego sinceramente y que creo que no cualquier build puede borrarla porque se necesita demasiado daño para que pues bueno no fase y pues obviamente para que no nos borre y no tengamos que hacer las mecánicas pero bueno espero que las disfruten así que aquí les traigo el vídeo como siempre si te gusta este contenido y que seguirlo apoyando la mejor manera de hacerlo es dándole like compartiendo pero sobre todo suscribiéndote al canal que es con lo que más apoyas a que esto crezca no ¡Gracias! 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 Obviamente lo que es Lilith Y pues bueno ya me dieron el logro como lo pueden ver Y la verdad es que estoy muy contento de la pasada La verdad es que disfruto muchísimo esta build Y obviamente la tengo en el canal como build final de maga Para que si quieren checarla pues bueno se den una vuelta por ahí Como siempre si te gustó o te sirvió el video regálame ese like Pero sobre todo suscríbete al canal que es con lo que más apoyas A que este contenido siga creciendo Y yo les traigo obviamente mucho más guías Y más pues bueno más cosillas de Diablo o cualquier otro RPG Espero que estén súper bien Yo soy Vox y espero verlos de nuevo en otro video De Diablo 4